Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, no quiero empezar mi intervención sin tener un minuto, con permiso de todos, para transmitir mi más sentido pésame a la familia de Vanessa Denisa Petrisov, que ayer, al salir del colegio en Toledo, tuvo la fatalidad de caerle una rama y fallecer. Bueno, dado que estamos en este ambiente de educación, pues tener ese recuerdo para su familia, mi más sentido pésame, y que cuenten con nosotros en todo lo que puedan. Bueno, la intervención que voy a realizar hoy está dividida en dos partes. La primera parte con una pequeña introducción, donde pongo un poco los antecedentes de dónde nos movemos. Y después una segunda parte con tres aspectos, unos aspectos básicos, unos aspectos de calidad y unos aspectos de libertad. Como todos tienen la comparecencia, pues si necesitan algo, pues se lo haremos llegar. Buenos días, señorías. En nombre de CONCAPA, como presidente nacional de esta organización de padres de alumnos y padres de familia, que representa en la actualidad a cerca de tres millones y medio de familias con presencia en centros educativos concertados privados y públicos, quiero agradecerles la invitación recibida para comparecer ante ustedes y poder aportar nuestras ideas de manera que puedan llegar a la consecución del tan ansiado pacto en materia de educación. CONCAPA ve muy positiva la constitución de esta subcomisión. Si bien lamenta que esta iniciativa nazca con un marcado carácter político, cuando debiera haber nacido de una inquietud y demanda de las organizaciones de la sociedad civil, cansadas de la inestabilidad y la incertidumbre que vive constantemente en nuestro sistema educativo cada vez que hay un cambio o giro político en el Gobierno. Tenemos el compromiso y el deber con las generaciones venideras de intentar instrumentar el desarrollo de una verdadera ley educativa para que dé serenidad y estabilidad al sistema, sacándolo de la política y garantizando aspectos fundamentales que permanezcan inalterables, un mínimo de tres o cuatro legislaturas entre doce y catorce años, con revisiones periódicas que puedan asegurar su viabilidad y su correcto funcionamiento. Sin embargo, para la consecución de este pacto debe existir la voluntad de quererlo hacer, y es lo que encarecidamente les pido en nombre de CONCAPA y de las miles de familias a las que represento. El problema no es una escuela pública ni una escuela concertada. El problema es conseguir una verdadera educación pública de calidad, en equidad y igualdad. Se imparta por la red que se imparta, y siempre garantizando la complementariedad de las dos, públicas o de iniciativa social, ambas sostenidas con fondos públicos. Los padres, las familias, somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos y tenemos el derecho a recibir de las instituciones y las Administraciones del Estado la formación que esté más acorde a nuestras propias convicciones, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución. No puedo obviar el alto consenso que los españoles conseguimos y refrendamos en el texto constitucional, con casi 40 años de existencia y cuyo artículo 27 quedaron recogidas las bases de un pacto educativo. Les detallo el artículo 27, pero como de todos es conocido, no lo voy a leer. Aspectos básicos. Entraríamos en el segundo módulo de mi intervención. Calidad y libertad. La finalidad de la enseñanza ha de ser el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos, lo que implica necesariamente una educación de calidad y en libertad. Los datos correspondientes a nuestro sistema educativo, sobradamente conocidos, exigen que uno de los objetivos incuestionables del pacto sea precisamente la calidad de la enseñanza, que engloba no solo medidas concretas para evitar el fracaso escolar, sino también para conseguir que todos los alumnos logren el pleno desarrollo de sus capacidades y con ello una educación acorde con las exigencias del momento. Ahora bien, no basta con una enseñanza de calidad, con un sistema de enseñanza eficaz, sino que nuestro marco constitucional exige igualmente que la misma se desarrolle en el marco de los derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución. Es preciso, por tanto, analizar seriamente si tales derechos y libertades son reales y efectivos en la práctica y articular las medidas oportunas para suprimir los obstáculos que impidan o difunden su desarrollo. Ámbito. El pacto por la educación no ha de ceñirse al ámbito meramente político, sino ha de ser un pacto social. Si realmente se busca una solución duradera y eficaz, no basta con que se consiga el apoyo de la mayoría parlamentaria, sino que habrá que recabar un consenso mucho más sólido. En cuanto a la vertiente social, no puede dejarse de lado ni las propuestas de las familias primeras y principales responsables de la educación de sus hijos, ni de las de los titulares de los centros, ni del profesorado, ni de las Administraciones competentes, ni de los alumnos. Este ámbito ha de sustentarse también en el consenso amplio, que no sea simplemente mayoritario. Conviene tener en cuenta, además, que la eficacia posterior de las medidas que se adopten dependerá, en buena parte, de un serio compromiso por parte de toda la comunidad educativa, por lo que se impone necesariamente articular los medios oportunos para que todos los sectores que influyen en la educación contribuyan eficaz y responsablemente a la consecución de los objetivos previstos. Marco constitucional. Por último, ha de tratarse de un pacto eminentemente integrador, en el que tenga cabida en total igualdad de condiciones todas las orientaciones pedagógicas, filosóficas y ideológicas acorde con la Constitución, evitando imposiciones de cualquier tipo, así como desigualdades fundadas únicamente en la disparidad de opinión o criterio. Segundo capítulo dentro de este apartado. Calidad. Reforzar las materias instrumentales. Ya entramos en la zona que serían un poco las apuestas que hacemos desde CONCAPA y que tendrían que estar incorporadas en este pacto educativo. Reforzar las materias instrumentales, lengua y matemáticas, incluso incrementando sus horas lectivas y revisando el currículo si es necesario. Hay que fortalecer especialmente estas materias en educación primaria, incluso en el segundo ciclo de la educación infantil. El fracaso escolar en la educación secundaria obligatoria está causado, en muchos casos, porque los alumnos afrontan esta etapa sin tener la base necesaria. Apostamos también por unas pruebas de evaluación a final de cada etapa. Plan específico para la lengua extranjera, con el objeto de generalizar el bilingüismo desde la educación infantil y garantizar que, al final de la enseñanza obligatoria, todos los alumnos cuenten con una titulación oficial adecuada a la lengua extranjera. Revisar la promoción automática, de modo que solo se pase de curso si se han adquirido los conocimientos básicos que permitan abordar con garantías las exigencias propias del curso al que se accede. Desarrollar programas de apoyo específico e incluso itinerarios diversos para los alumnos que no alcancen las competencias necesarias para promocionar, todo ello desde cursos inferiores. Establecer medidas concretas para fomentar la cultura del esfuerzo entre los alumnos y generalizar las pruebas extraordinarias de septiembre y las recuperaciones desde cursos inferiores, como instrumento para facilitar que los alumnos recuperen y perciban más directamente las consecuencias de los suspensos. Plan específico para la incorporación de las nuevas tecnologías al sistema educativo, con la correspondiente formación del profesorado y dotación de los centros sostenidos con fondos públicos de los medios materiales oportunos. Plan específico de fomento de la lectura en educación primaria y ESO. Fortalecer los departamentos de orientación en todos los centros y a todos los niveles, así como las tutorías, tanto con los alumnos como con las familias. Fomentar los sistemas de contacto permanente de la familia con los centros. Son imprescindibles las figuras o se hacen imprescindibles las figuras del orientador, psicólogo, educador social, pedagogo, etcétera, etcétera. Alumnos con necesidades especiales deben de articularse planes específicos con las oportunas dotaciones de personal especializado y medios a los centros. Con respecto al profesorado, es fundamental extravesar medidas específicas que fortalezcan su autoridad y prestigio, así para mantener la disciplina necesaria en las aulas. Es importante también la formación permanente de carácter obligatorio, el fomento de la investigación educativa a través de la práctica docente y el tratamiento específico de la función directiva en los centros. Asegurar a todos los centros los medios materiales y humanos necesarios para el correcto desarrollo de su función. Compromiso del incremento del gasto público en educación hasta alcanzar el nivel de los países de nuestro entorno. Dotar al sistema educativo de la flexibilidad suficiente que permita una mayor autonomía a los centros para la mejor atención de las necesidades específicas de su alumnado. Potenciar, potenciación de un sistema de formación profesional planificado de conformidad con la evolución del mercado de trabajo, facilitando el acceso al grado superior y a la universidad. Plan estratégico para mejorar la disciplina en los centros. Debido al incremento exponencial que en estos últimos años se está constatando en los centros educativos con respecto al acoso escolar, en todas sus formas y dimensiones, es necesario desarrollar un verdadero plan de actuación integral para erradicar esta lagra de nuestros colegios. Sean de la red que sean, en colaboración estrecha con las familias, educadores, centros educativos y administraciones competentes en educación. Fomento de la participación, implicación y formación de las familias. El papel de las familias en la educación de sus hijos resulta esencial, de manera que, sin su dividida implicación, la efectividad de las medidas que se adopten pueden verse seriamente afectadas. Es preciso que las familias sean conscientes de que la responsabilidad en la educación de sus hijos no puede descansar en los centros, sino que la educación escolar se asienta sobre la que, previa y necesariamente, se ha inculcado en las familias. Para ello, así como para el fomento de la participación y el apoyo en su esencial función educadora, a través de las organizaciones que ostentan su representación, deben de fomentarse planes de formación específicos. Igualmente, deben articularse los medios oportunos de conciliación de la vida laboral y familiar que permitan a las familias la adecuada participación. Establecer enseñanzas mínimas comunes en todo el territorio nacional, que garantice un nivel de calidad y exigencia homogéneo, así como la igualdad de oportunidades de todos. Tercer capítulo, libertad. Libre elección de centro. La programación general de la enseñanza ha de tener como objetivo que el derecho a la libre elección de centro pueda ser ejercido por las familias en plenitud. Por lo tanto, la oferta de plazas, tanto en la red pública como en la red concertada, debe adecuarse a la demanda de las familias, y no al revés. Implantación de un sistema de evaluaciones objetivas y externas de los centros, con publicidad de sus resultados, que permita a las familias la obtención de los datos suficientes para ejercitar debidamente el derecho a la elección de los centros, salvaguardando siempre el carácter personal de los datos obtenidos. Revisión de los criterios de preferencia en los procesos de admisión en centros públicos y concertados. Flexibilización e incluso eliminación de aquellos que, en la práctica, supongan una restricción del derecho a elegir y de los que no responden a razones objetivas y justificadas. Zonificación. Flexibilización de la ratio en supuestos especiales con el consentimiento del centro educativo. Posibilidad de fijación por parte de los centros de criterios complementarios de admisión. Gestión de las solicitudes por parte de los centros concertados. Comisión de escolarización. Las comisiones de escolarización han de adoptar sus decisiones siempre de acuerdo con las familias implicadas. Gratuita de la enseñanza. Garantizar que todos los módulos del concierto cubran realmente el coste total de la enseñanza. El sistema de conciertos es la concreción del derecho a la gratuidad de la enseñanza reconocido en la Constitución. Debe asegurarse el acceso y renovación de los conciertos de aquellos centros que cuenten con demanda suficiente. Por lo tanto, las Administraciones competentes tienen el deber de procurarse las consignaciones presupuestarias necesarias para la plena satisfacción de este derecho en consonancia con la libre elección de centro. El ideario o carácter propio de los centros concertados, obviamente dentro del marco constitucional, no puede ser obstáculo para la gratuidad de la enseñanza. Todas las familias tienen el derecho a la misma, con independencia del tipo de educación que hayan escogido para sus hijos. Gratuidad de todos los niveles de enseñanza, no universitaria, con independencia del tipo de centro que se elija. Implantación de un sistema más ambicioso de becas para comedor y transporte, garantizando la igualdad en el acceso a las mismas de todas las familias, favoreciendo la optimización de los recursos existentes. Proyecto educativo. Fortalecer la obligación de todos los miembros de la comunidad educativa de aceptar el proyecto educativo de su centro y de su carácter propio, si lo tuviera. Debe dotarse de mayor autonomía a los centros concertados para el establecimiento de su régimen interior, selección del profesorado, organización de la jornada y horario lectivo, normas de convivencia, etcétera. Neutralidad ideológica. Las asignaturas que el Estado califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que, independientemente de que estén mejor o peor argumentadas, reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad. La ideología de género debe estar fuera de las aulas. Debe potenciarse la formación del profesorado y garantizarse desde las diferentes Administraciones que los contenidos de las diversas asignaturas, así como los materiales que se utilicen para impartirlas, sean acuerdes con este principio. Habrán de evitarse en los currículums los contenidos ideológicos controvertidos, procurando soluciones integradoras que eviten situaciones de conflicto. Derecho a la educación. Asignatura de religión. Ha de garantizarse la oferta de la asignatura de religión conforme a la confesión correspondiente de elección voluntaria, evaluable y equiparable al resto de las asignaturas dentro del horario lectivo habitual. Ha de articularse una asignatura alternativa en idénticas condiciones para que los que libremente no elijan la religión. El profesorado de religión ha de equipararse al resto de los miembros del cuerpo docente con idénticos derechos y obligaciones. Lenguas cooficiales. Ha de procurarse la flexibilidad suficiente que permita a las familias, asumiendo que la lengua propia de la comunidad ha de estar presente en el sistema de enseñanza, elegir entre diferentes modelos lingüísticos que, aunque den primacía a una lengua sobre otra, garanticen el adecuado conocimiento de las dos. Todos tienen el derecho a recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender y asumir los contenidos de las enseñanzas que se imparten. Para ello, habrá de asegurarse las correspondientes medidas flexibilizadoras atendiendo a las circunstancias personales de los alumnos. Participación. Desarrollo de un modelo de participación de las familias en el sistema educativo, que garantice su reconocimiento y efectividad. Adecuar la representación de las familias en los diversos órganos de participación en correspondencia a su grado de responsabilidad en la educación. Asegurar a las entidades representativas de la participación familiar los medios necesarios para el adecuado desarrollo de su cometido, APAS, Federaciones, Confederaciones de Padres de Alumnos. Creación de comisiones mixtas, Administración, Confederaciones de Padres, en los diversos ámbitos, que aseguren un diálogo continuo y fluido entre ambos. Muchas son las cuestiones que les he detallado, con la idea de que reflexionemos sobre la importancia de la educación, sus consecuencias y las posibilidades para las generaciones venideras que serán las que dirijan nuestros destinos en un mañana ya muy próximo. La educación es una inversión de futuro y sus resultados siempre son a largo plazo. Como no podría ser de otra forma, con capa estará aquí para aportar y colaborar en todo lo que sea posible, pues invertir en educación es invertir en futuro. Muchas gracias, señorías, por su compromiso y atención. Muchísimas gracias, señor caballero. Como le han sobrado algunos minutos, se lo añadiré.